Yari Gies Estéreo Tiene la revisión tecno-mecánica vencida y no tiene plata para realizarla En el Centro de Diagnóstico Automotor Barranca Bermeja En el lugar más céntrico de la ciudad Te financiamos la revisión tecno-mecánica hasta por 5 meses Acércate hoy, lleva tu carro particular, público y motocicleta Y con un credit fácil puedes hacer la revisión tecno-mecánica vigente Centro de Diagnóstico Automotor Barranca Bermeja Carrera 15, número 4761 Auxilio, auxilio, una ambulancia por favor Numeral 266, llama gratis y en minutos Una ambulancia de atención de urgencia inmediata llegará Clínica Primero de Mayo Numeral 266 Numeral 266 Especialistas 24 horas en accidentes de tránsito Clínica Primero de Mayo, una clínica para toda la familia Ya llegó el martes de mascotas Todos los martes son de mascotas en Más por Menos Veinte por ciento de descuento en todo lo que a ellos les encanta Más, 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 más por menos Orgullosamente santandereanos Valido solo para productos en categoría de mascotas Señores, seguimos siendo la emisora de todos Número 1851, Avenida Fundadores Seis, veinte, veintisiete, ochenta y siete Y tres, diecisiete, cuatro, veintisiete, quince, once Triple W punto autocar punto com punto co En Oro Express, la joyería de los colombianos Recibimos tus joyas al mejor precio Ven y convéncete También te ofrecemos un gran catálogo de joyas de dieciocho kilates Garantizado Y lo mejor, a crédito Hablemos de negocios en Oro Express ¿Aló? En las tardes, te escucho, Yari ¡No! Cuatro con cincuenta y cuatro minutos Centro Terapéutico, Salud Ocupacional Ofrece exámenes de laboratorio clínico Consulta de Medicina General Certificados médicos Y todos los exámenes ocupacionales Dirección en la calle cuarenta y ocho Número veinticuatro veinticinco Teléfono seis veintidós, cero cero siete cinco Y tres cero uno siete ochenta y seis noventa y ocho cero cinco Yari Guíes Sigue siendo la emisora, la emisora de todos ¡Ay! ¡Me ericé! Llegó a Barranca Bermeja, Toda Diva Chic A una cuadra del parque infantil Toda Diva Chic Productos Natura Planchas para el cabello Secadores, línea manicurista Peluquería y Spa Calle cuarenta y nueve, número quince veintiséis Llamadas y WhatsApp Tres diez, tres noventa y tres, veintiséis setenta y dos Tres diez, tres noventa y tres, veintiséis setenta y dos ¡La emisora de todos! Cuatro cincuenta y cinco minutos Inicia tu pregrado en este dos mil veintitrés en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI Campus Barra en Cabermeja Más información al seis cero siete Seis cero uno cero cinco siete siete Y al tres catorce cuatro cuarenta Sesenta y ocho veintiséis Triple W punto UDI punto edu punto co Matrículas abiertas Yari Guíes sigue siendo la emisora de todos El Consejo de Administración de Copacrédito Convoca a la sexagésima Asamblea General Ordinario de Asociados No Presencial que se llevará a cabo el veinticinco de marzo a las siete de la mañana A través de la plataforma virtual Su participación y aportes son muy importantes Yari Guíes Yari Guíes Cuatro con cincuenta y cinco minutos Momento de estrenar tu moto cero kilómetros Financiación solo con tu cédula Crédito en cinco minutos Y cero pesos de cut inicial Recibimos su moto usada en parte de pago Ven a Credit Immobile calle cincuenta y dos Número veinticuatro dieciocho Diagonal al Parque Descabezado Yari Guíes sigue siendo la emisora de todos Ven a disfrutar de la gastronomía de nuestra región Mojarra, Boca Chico, Bagre, Cazuela Aquí te sentirás atraído por los sabores típicos de nuestra ciudad Carrera octava Número seis diecinueve Restaurante Chao Pescao Hotel Superestrellas Fundación Cardiovascular de Colombia FCB Más de treinta y cinco años comprometidos con el cuidado de la salud de los santandereanos Colombianos y el mundo entero Conoce nuestros servicios en www.fcb.org Y síguenos en redes sociales Arroba FCB Colombia En Barranca todo se te hace caro Ven a Seitel y encuentra la calidad y precio de cualquier ciudad del país O plataforma de venta online Distribuidores regionales en cámaras de seguridad Dawa o High Vision Accesorios de cómputo, eléctricos e iluminación Herramientas eléctricas e inalámbricas e Ingel Visita nuestro centro de experiencia Calle cuarenta y nueve número veinte cuarenta y cinco del barrio Colombia En www.yariquíes.com Encuentras la información veinticuatro siete ¿Quieres ganar premio? Concursos, viajar y disfrutar apoyando el talento de Barranca Bermeja Inscríbete para pertenecer al club de fans de Terranova Sigue la cuenta en Instagram Arroba Terranova Orquesta Llena el formulario Reclama tu carnet Y disfruta de muchos beneficios Club de Amigos de Terranova y Yariquíes Estéreo La emisora de todos Atención Barranca Bermeja Visita del doctor Giovanni Guedol Hurtado al Centro Naturista La Casa Verde El sábado cuatro de marzo Realizando sueroterapia, espumoterapia Con el equipo de radiocirugía Eliminando lunares, verrugas y hemorroides Y ahora el nuevo tratamiento Plasma rico en plaquetas Para rejuvenecimiento facial Caída del cabello Artrosis, tendinitis Y desgarres musculares Todo esto El sábado cuatro de marzo En La Casa Verde Calle cuarenta y nueve número nueve cuarenta y dos Frente al Banco de Bogotá Teléfono tres veintiuno nueve dieciocho Cero nueve setenta y tres, los esperamos ¿Estás buscando una educación de calidad para tu hijo? Colegio Bilingüe Pierde Fermat Contamos con la más alta calidad en educación En preescolar, primaria y bachillerato Contamos con instalaciones que garantizan un ambiente agradable Para una mejor educación Matrículas abiertas Seis veinte cuarenta y cuatro treinta y cinco Tres quince Siete ochenta y tres Cincuenta y seis treinta Colegio Bilingüe Pierde Fermat ¿Aló? En las tardes te escucho Yari Quies Veste, la marca de tecnología En tendencia en la ciudad Con monopatines eléctricos Llegas con rapidez y tranquilidad A todos los lugares de la ciudad Evitando los trancones Y el tráfico pesado Especiales para ir a la oficina Universidad Pasear Conoce la nueva forma de movilizarse en la ciudad Originales y a buen precio Veste, sector comercial Iglesia la remodelación Y ven a Construy de Core Donde encontrarás Porcentanas sanitarias Griferías Accesorios para baños Calle cincuenta quince treinta y seis Y quince cero siete Contacto seis trece ochenta sesenta y siete ¿Cansado de esa moto vieja? Con Credimóvil de Colombia Estrena moto cero kilómetros Financiación solo con tu cédula Crédito en cinco minutos Y con cero pesos de cuota inicial Recibimos tu moto usada en parte de pago Ven a Credimóvil En la calle cincuenta y dos Número veintitrés dieciocho Diagonal al Parque de Escalar Besado tres once tres cuarenta y ocho Setenta y nueve setenta y cuatro Doctor Carlos Acevedo Espitia Cirujano plástico y reconstructivo Mamoplastia Aumento Lipoabdominoplastia Rinoplastia Doctor Carlos Acevedo Espitia Miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica Llama y separa tu cita Al trescientos siete sesenta y dos Setenta setenta y seis Trescientos ocho setenta y tres Veintitrés sesenta y cuatro A su disposición Estación de servicio Yuma y el Nogal Combustibles y lubricantes Estación de servicio Yuma y el Nogal Comprometidos con el progreso de Barranca Bermeja Ay, se me venció la técnico mecánica y sin un peso Eso ya no es problema En CDA El Boston te financian la revisión técnico mecánica Para vehículos livianos, motos, motocarro y pesados CDA El Boston a una cuadra del CAI Recuerda, financiamos tu revisión CDA El Boston, el amigo del conductor CDA El Boston, CDA Todos los martes aprovecha treinta por ciento de descuento en frutas y verduras pagando con tu tarjeta Sencosud O el veinte por ciento de descuento si estás inscrito a puntos Sencosud en nuestras tiendas Jumbo Aplican términos y condiciones Ciento dos punto siete Si tu reto es ser un líder de transformación social Especialízate en intervención comunitaria en la Universidad Cooperativa de Colombia Inscríbete gratis y matrículate con un diez por ciento de descuento Aquí está todo para superar tus retos www.ucc.edu.co Vigilada mi educación Si eres cliente del Banco Agrario Ahora puedes actualizar tus datos personales a través de internet De manera fácil, rápida y segura Así conocerás de primera mano todos los productos, servicios y novedades que tenemos para ti Hazlo ingresando a www.bancoagrario.gov.co Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria Vigilado superintendencia financiera Yari Guíes Yari Guíes ¿Tu Toyota necesita mantenimiento? Tráelo ya a Sanautos Motor El taller autorizado Toyota Y accede a los beneficios exclusivos de tu mantenimiento planeado Que van desde Precio Preferencial, Repuestos Genuinos, Mano de Obra Calificada Visítanos en la calle cuarenta y ocho, número veintidós ochenta, Barranca Bermeja O agenda tu cita al tres diez, tres quince, setenta cincuenta Comultrasan En Comultrasan Hogar Compra crédito tus electrodomésticos sin preocupación Porque no subimos las tasas de interés Nuestros créditos con plazo hasta treinta y seis meses Comultrasan Hogar Nuestra pasión es mejorar tu vida Comultrasan Comultrasan multiactiva Vigilado super solidaria Estamos pidiendo vía Con Yari Guíes La emisora de todo Bueno señores, cinco de la tarde con dos minutos cinco segundos A través de los cintos puntos siete de la emisora y todos Una hora más de música, entretenimiento, información y mucho más Y aquí estamos pidiendo vía con Barranca Bermeja Esa sesión que es para todos ustedes Dos horitas bien bacanas, bien chéveres acompañándolos Para que usted no se vaya a aburrir En ese recorrido que hace del trabajo a la casa No se vaya a aburrir usted en el recorrido también de casa al trabajo Y por dicho, si usted viene llegando a Barranca Bermeja La pasión super chévere Están pidiendo vía de los ciento dos puntos siete Y cuando el reloj marca cinco con dos minutos Es el momento de saber cómo está la movilidad en Barranca Bermeja En la región Colombia y el mundo Levanta el señor Ronald Rubén A esta hora, Yari Guíes te informa la movilidad en Barranca Bermeja Manolo y oyentes, durante el fin de semana se registraron varios accidentes y comparendos El comandante del cuerpo motorizado de tránsito y transporte de Barranca Bermeja Nos menciona lo que sucedió Escuchemos lo que él manifestó El reporte de inmovilidad en el distrito de Barranca Bermeja En este fin de semana es de 58 comparendos En 25 vehículos inmovilizados Se nos presentaron cuatro accidentes Donde resultaron cuatro personas lesionadas De igual manera tenemos un hecho muy lamentable Un reporte de un siniestro vial De un menor de edad fallecido El día sábado al parecer Por la plana de la calle 33 Por la plana del cerro Producto de un accidente Fallece este menor de edad En un centro asistencial Llaman a las unidades de tránsito Para hacer el levantamiento del cadáver El que correspondía al nombre Llegó Armando Leiton Riaño Menor de edad, 17 años No se tienen más datos Ya que el accidente como tal No fue reportado al organismo de tránsito Bueno, la verdad No desconocemos Las circunstancias De que no informen a las autoridades correspondientes Durante esta semana Se seguirán realizando los operativos De control vehicular En diferentes puntos de Barranca Bermeja Para que no se lleven Pues estos siniestros viales Asimismo pues también Adelantan las campañas De mejoramiento De señales de tránsito Horizontales y verticales Mientras regresas a casa Escuchas Pidiendo Vía Con Yariquíes ¡Gracias! ¡Gracias!